Junio 2013 Ha llegado el momento que romperá el curso de la historia en la música tejana Eres mujer y te gusta cantar Ya te vi, ya te vi, ya te vi Por primera vez y porque así tenía que ser Primer reality de Tejados en el mejor lugar Par West Rodeo Triputo a las divas tejanas Con la transmisión y participación de las más importantes estaciones de radio Por internet Tejano All Star Super Tejano Radio TX Gabanelli Y el apoyo de los conexionables Compartir al escenario del lado de los músicos de Tejado Inscríbete, los requisitos son que te guste cantar y que adores la música tejana Marca a 811-481-8641 Y consulta las bases No, no, no нужna la música ¡Gracias!